Hola, buenas tardes. Aquí estamos otro viernes de confinamiento, ya esperando salir de todo este estado. Y bueno, soy Violeta R, ya me conocéis, y esta tarde vamos a hacer magia. Vamos a hacer un trabajo que se llama Ebru, es un arte turco. Primero os voy a enseñar un poco lo que se puede hacer y después os voy a enseñar los materiales, y os voy a contar un poco cómo es y las técnicas, ¿vale? Podemos hacer cosas como, por ejemplo, este pañuelo, los pañuelos que están hechos con estos diseños. Podemos hacer, pues tengo muchísimos trabajos hechos. Podemos hacer esta caja, que está hecha también con marbling, y luego lleva encima un poco de resina. Esta caja está hecha con marbling, y después, una vez que he terminado el marbling, está cubierta con esta resina, para que quede este aspecto, que es como de lacado. Aparte de eso, podemos hacer papeles, como por ejemplo este. Podemos hacer papeles, este en concreto lleva debajo un enmascarador para poder pintar encima. Podemos hacer papeles como este. Podemos hacer, os enseño más papeles para que veáis, tiene muchísimo colorido. Hay muchos que son en forma de flor, hay dibujos que son un poco más geométricos, pero todo depende un poco de la técnica que se tenga. Pero al principio vamos a empezar por cosas sencillas. Entonces, esta gorra, que es súper bonita para primavera, también está hecha con marbling. Y lo que estamos haciendo también últimamente, es usar papeles para hacer nuestros trabajos de scrap. Por ejemplo, este cuaderno de scrap, está hecho con papeles de marbling. Estos son papeles de marbling, que están puestos en nuestro cuaderno de scrap. Y si os fijáis, los papeles que van dentro, también son papeles, bueno, es un librito de scrap muy sencillo, pero todo es dibujo de marbling. En vez de comprar los papeles, lo que estamos haciendo es trabajarlos nosotros, ¿vale? Como veréis, quedan súper bonitos. Y podemos hacer, bueno, pues un montón, este también es marbling, podemos hacer un montón de diseños. Y nos ahorraremos, en muchos casos, pues tener que comprar el papel. Bueno, una vez contamos esos y enseñaros, pues eso, podríamos estar aquí enseñando diseños hasta que diese el día de mañana. Pero bueno, para que veáis un poco todas las cosas que se pueden hacer, ¿no? Incluso paisajes de marbling, ya con un poco más de, pues, de entrenamiento. Esta camiseta, por ejemplo, es una camiseta de bebé, que también se puede customizar ropa. Está hecha con marbling y esto luego ya no se quita, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a contar un poco la historia y vamos a empezar a trabajar un poco con lo que tengamos aquí. Este, mira qué bonito, mira este estampado también, qué bonito. Vale, bueno. El marbling, en realidad, se llama suminagatsi. El suminagatsi es una técnica que apareció aproximadamente en el siglo IX en Asia, aunque no está claro exactamente, y se llamaba suminagatsi. El suminagatsi, en realidad, significa tinta negra flotante. Y lo que hacían es, en una superficie con agua, ponían tinta negra, ponían un dispersante y hacían círculos y después, con un abanico, le daban formas como geométricas. Eso es el suminagatsi. El suminagatsi se extendió después a Turquía, pues aproximadamente en el siglo XIII, incluso los otomanos ya empezaron, ya hay documentos de libros y de pergaminos que usaban con esta técnica. La diferencia entre el suminagatsi y el ebru, bueno, aparte de que es que el ebru lleva un montón de colores, el suminagatsi solo llevaba tinta negra o tinta azul y tinta roja, el ebru lleva muchos más colores. ¿El ebru cómo se hacía? El ebru se hacía con hoja de traga canto, que es una planta especial. Esa hoja se machacaba y se echaba en el agua para espesarla. Después se usaba hiel de buey para que las pinturas, que eran pigmentos naturales, tuviesen una tensión y no se hundiesen en el agua. Y luego se usaban unos palitos para mover, que en realidad los que yo tengo aquí son palos turcos, que aquí son difíciles de conseguir. Yo me los traje de Turquía. Estos palitos se llaman bif, aunque nosotros aquí los vamos a trabajar. Estos son los palos turcos que se usan para hacer el ebru, pero nosotros aquí podemos trabajarlo perfectamente con estos palitos normales, que son palitos de pincho o de algo por el estilo. Incluso con algunos pinceles de acuarela que tengan la punta bastante fina. Vale. Bueno, esta técnica, como decía, después pasó a Europa, pasó a Francia, pasó a Italia, pasó a España y se llamó marbling. ¿Por qué? Pues porque el efecto que da, si no haces dibujo en el agua, es un efecto como de mármol. Estas técnicas se usaban para hacer pergaminos, para hacer papeles, para hacer libros y lo veréis, de hecho, en algunos libros o en algunos pergaminos un poco más antiguos. La diferencia entre el ebru y el marbling es que el marbling en realidad no tiene dibujo, es según la pintura que hay en el agua. El agua crea unas formas a su capricho, sin embargo, en el ebru lo que estamos haciendo es intentar darnos otras formas. ¿Vale? Bueno, en realidad están mezclando un montón de técnicas naturales. ¿Por qué? Pues porque mezclamos el agua, mezclamos el animal, porque se usaba con y el de buey para mezclar en la pintura y que no se hundiese. Esos productos ya no se usan y actualmente lo que hacen algunas marcas, como por ejemplo Pebeo, ha creado ya estas pinturas que tienen todos esos ingredientes y no necesitamos estar buscando todas las ingredientes por separado para lograr hacer esta técnica. Esta técnica es además muy espiritual porque hay un poema turco que dice que es el reflejo en el agua, que es nuestro mundo interior, de nuestras alegrías, de nuestros amores, de nuestras tormentas internas, lo que no se refleja en el espejo. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? En realidad no estamos pintando en el agua, estamos moviendo el agua para que cree unas figuras. Bien, estos son los colores que tiene Pebeo, que tiene 10 colores en concreto. Yo aquí normalmente siempre repito el blanco, porque para mí es un color primordial con el que vamos a mezclar, y el negro, pero también tiene dos rojos, este es un negro, tiene... ¿Ves? Yo siempre tengo dos blancos y dos negros porque son los auxiliares que más necesito. Tiene dos clases de rojos, tiene dos clases de azules, tiene un verde, un marrón y un amarillo, ¿vale? Y estos son los polvos que tenemos que usar para poder llevar a cabo esta pintura en el agua. Entonces vamos a comenzar y os voy a explicar un poco cómo funciona todo. Bueno, vale, tenemos que usar una cubeta del tamaño que queráis. ¿Cuál es el problema? Pues que lo que vayamos a utilizar tiene que ser igual o menor que el tamaño de la cubeta. Es decir, no puedo usar un papel que sea más grande de la cubeta, tengo que usar un papel que pueda sumergir. En este caso vamos a usar esta cubeta. Yo ya he mezclado las cantidades que necesito, que son por cada litro de agua una cucharada y media o dos de café de los polvos de marbling, ¿vale? El agua es agua del grifo, tiene que estar fría, hay que batirla con una batidora, dejarla tres horas, tres horas reposar, tres horas y después colarla. Una vez que la colamos la dejamos aquí puesta y vamos a empezar a trabajarla, ¿vale? Yo ya la he dejado preparada y la tengo preparada en esta cubeta y voy a empezar a usarla, ¿vale? Este agua ya está batida, ya está colada y está preparada simplemente para empezar a trabajarla. Vamos a rellenar la cubeta con agua. El tamaño, o sea, me preguntaréis cuánta agua hay que echar en la cubeta. Pues mínimo que el agua llegue hasta la falange del dedo. O sea, por ejemplo, el agua tiene que llegar hasta esta falange. Así, ¿vale? Ahora ya tenemos que echar un poco más. Vale. Este agua, como digo, ya está previamente colada, está previamente batida y está previamente reposada tres horas. Es muy importante esto, porque si no está reposada tres horas, se forman grumos. Si no está batida, se forman grumos. Si no está colada, se forman grumos, incluso cosas que caigan, pues una pelusa o cualquier cosa del ambiente y pueden modificar el dibujo que vamos a hacer. Vale. Un poco más. Un poquito más. Muy bien. Un poco más. Vale. Ya tendríamos la medida. Entonces ahora empezaremos con la hoja. Bueno. A mí, por ejemplo, al echarla ahora se me han hecho burbujas. Todas esas burbujas las voy a quitar pasando una hoja así y la voy a apretar las burbujas contra esta superficie para que se me quede lista. Voy a quitarle aquí esto. Bueno, tenemos espacio. Vale, entonces, nosotros aquí tenemos unos colores, ¿vale? No significa que solamente podamos usar estos colores. Estos colores se pueden mezclar. Pero hay que mezclarlos antes de echarlos en el agua. Por ejemplo, vamos a hacer unas mezclas y vamos a empezar a trabajarlo para que lo veáis. Si yo, por ejemplo, el blanco es un color fundamental para las mezclas. Yo cojo un poco de blanco. Bueno, no os he dicho. Los tubos de pebeo hay que agitarlos perfectamente porque estos tubos tienen dentro como una especie de pipeta. O sea, hay que sacar el aire y luego ya coger pintura, ¿vale? Si cogemos un poco de pintura blanca y yo le echo una gotita de azul, voy a conseguir un azul más claro que el que tiene el bote. Es con el que voy a empezar a trabajar. ¿Vale? Es un azul que es bastante más claro que el azul que tiene el bote. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, a este azul lo quisiese convertir en verde, pues le he hecho un poco de amarillo. Le he hecho un poco de amarillo. Lo convierto en verde. Ya tengo un verde. Lo mismo sucedería con el naranja o con el rojo. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un naranja, pues cogería el amarillo y le pondría un poco de rojo. Así conseguiría un naranja. Es decir, es ir jugando con los colores que de momento tiene la gama de PB, aunque posiblemente saquen más, para ir obteniendo los colores que nosotros vayamos queriendo para hacer nuestro trabajo. Aquí se convierte en un naranja. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer un poco de trabajo. Yo con un pincel voy a empezar a echar en la superficie del agua. La pintura tiene que ser, no puede estar caída desde muy arriba, el pincel tiene que estar vertical. Hay que tocar con una puntita el agua, pero no hay que meterlo hasta adentro. Es como una caricia al agua, ¿vale? Lo que estamos haciendo, es depositar pintura. Lo que estamos haciendo de momento, es que veáis un poco los colores, ¿vale? Vamos a depositar un poco de pintura naranja. Es muy importante limpiar el pincel para no arrastrar los colores, ¿vale? Ahora vamos a echar, también lo podría echar para que lo veáis directamente de la pipeta, ¿vale? Voy a echar directamente de la pipeta. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, voy a crear un decorado. Es un decorado que yo voy a crear para luego trabajar encima, ¿vale? Entonces, yo creo que esté decorado. Y los movimientos son firmes, pero no son muy fuertes y el pincel no tiene que ir hasta el fondo. Simplemente es una caricia en el agua, ¿vale? Vamos a hacer estos movimientos. Vale. Si nosotros, por ejemplo, esto lo sacásemos, ya quedaría hecha una pintura. Esto, por ejemplo, sería marbling. Nosotros, por ejemplo, si yo quisiese, voy a ver si encuentro el pincel adecuado. Yo, por ejemplo, cojo esta pintura blanca. Por ejemplo, en Turquía usan unos pinceles que aquí no tenemos para que las pinturas no queden tan en redondo y lo que hacen es básicamente este efecto para que las burbujas no sean redondas, sino que sean un poco irregulares, ¿vale? Por ejemplo, en este dibujo he usado el fondo de abajo. Ahora le voy a poner un poco de blanco para luego crear encima. Pues voy a crear, lo primero que voy a crear va a ser una flor, ¿vale? Y luego haremos dos o tres ejemplos para que veáis cómo vamos. Le estoy echando un poquito de blanco. Ellos lo hacen así. ¿Vale? Así. Vale. Ellos, aparte de usar los pinceles o usar el bit, que como hemos dicho esto, es esto, usan unos instrumentos que yo no tengo aquí, pero que he prefabricado, que es una especie de peine con unas púas para mover el dibujo, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos a hacerlo con lo que tenemos. Entonces, vamos a tener esa superficie y entonces ahora vamos a trabajar, pues vamos a intentar hacer una flor, ¿vale? Entonces, para ello vamos a coger un verde. Tenemos que esperar a que la pintura acabe de extenderse porque si antes de que acabe de extenderse volvemos a echar, cambia el comportamiento. Tenemos que esperar a que termine de extenderse. Vale. Vamos a echar un poquito de blanco. Y después un poquito de rojo. Y vamos a crear una flor. Vale. Echamos un poquito de blanco. Vamos a echar otro poquito de verde. Y un poquito de rojo. Vale. Entonces, con estos colores, incluso no. Se me ha ocurrido que lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, va a ser... ¡Ay! Con este pincel voy a poner un poquito más de rojo para hacer unos círculos. Por aquí. Aquí, aquí. Esto, en realidad, no tiene un patrón. Es dejar la imaginación polar y hacer lo que realmente en cada momento apetece. ¿Vale? Entonces, una vez que tengo eso, voy a empezar a hacer un dibujo. Es muy importante ir limpiando la pintura. Yo estiro y limpio. 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 Siempre, el pincel va vertical. No va excesivamente apoyado en el agua. Y los movimientos son firmes, pero tampoco son muy fuertes. ¿Vale? Ahora vamos a seguir haciendo esta flor. Y podemos hacer los dibujos que queramos. Estamos haciendo esta flor para que veáis un poco la primera impresión de lo que es. Esto lo podíamos estampar en papel, lo podíamos estampar en tela, lo podíamos estampar en cualquier superficie porosa. En corcho también funciona bastante bien. Vale. Tenemos esta flor. Y lo que vamos a hacer, pues vamos a sacarla en un pañuelo para que veáis, por ejemplo, cómo queda y luego haremos varios diseños. Pero quiero que veáis cómo queda al mezclar, al sacarlo de un pañuelo. Tenemos por aquí, a ver qué encuentro los pañuelos. Aquí tenemos un pañuelo, es un pañuelo de seda. Es más pequeño que la bandeja o igual que la bandeja. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que el pañuelo quede en la bandeja no se puede mover, porque si lo muevo cambio el diseño. Entonces, ahí lo he hecho. Con cuidado. Lo voy a dejar que impregne. Bien. Vale. Y una vez que ha impregnado, lo tengo que mojar en agua. No os preocupéis, porque aunque parece que se destiñe, no se va a destiñir. Simplemente es el exceso de pintura lo que va a salir. ¿Vale? Lo saco, le doy a su agua. En el agua, voy a poner un poco. Y lo escurro. Entonces, vamos a ver cómo nos ha quedado. Y el diseño de cómo se ha hecho. A ver si podemos abrirlo. En este pañuelo en concreto nos ha quedado así. Es muy bonito, que es el mismo diseño que teníamos en el agua. ¿Vale? Lo podemos hacer en agua blanca, lo podemos hacer en agua negra, luego si nos da tiempo, haremos otro. Vamos a hacer algún ejemplo más para que veáis todas las cosas que se pueden hacer. A ver, este agua, yo podría o bien limpiarla o bien usar el diseño, el decorado que he usado antes como diseño de fondo. Pero lo que voy a hacer va a ser pues limpiarla un poco y volver a usar las pinturas para crear otro estampado. Entonces, vamos a crear un estampado con amarillos y los colores que se nos vayan ocurriendo. Primero vamos a crear un estampado o un fondo. También podríamos crear un fondo y encima lo que vamos a hacer es un dibujo. Vamos a crear un estampado amarillo y vamos a crear un poquito de verde con el que hemos hecho antes. Vamos a añadir un poco de verde aquí y vamos a crear un diseño. Mezclamos bien y vamos mojando poco a poco. Cuanto más tiempo deje el pincel en el agua más grande se me hace el círculo. Entonces, cuanta más veces ponga pintura encima más densa se hace. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a hacer un dibujo. Se pueden hacer dibujos sencillos y dibujos cada vez más complicados como por ejemplo los que hace Garipay. Pero claro, para hacer eso hay que tener mucha maestría y mucha técnica y no se puede hacer un tutorial así. Aparte de que yo todavía estoy aprendiendo. Vale. lo que vamos a hacer es estiramos esto para acá. Siempre tenemos que es muy importante ir limpiando. ¿Vale? Para acá Estamos acariciando el agua, en realidad no estamos pintando estamos estirando el agua. ¿Vale? Muy bien. Y una vez que tenemos eso voy a coger este palito y estiro. ¿Vale? Entonces me queda un dibujo no puedo mover mucho la superficie para que no se me vaya. Y ahora con el naranja que hemos usado pues vamos a hacer alguna florecilla por aquí. Voy a hacer alguna florecilla. Así. Insisto. Es muy importante que limpiemos el pincel cada vez que lo metamos en distinto color. Es muy importante que no sortemos la pintura demasiado arriba. también en función del efecto que le queramos dar. Y cuantas más veces insistamos en el mismo punto pues la pintura va cogiendo más consistencia. ¿Vale? Por ejemplo, aquí. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer ahora unas flores un poco distintas a las de antes pero vamos se pueden hacer mucho más decorados. Bueno, vamos a coger un poquito de azul. Un poquito de azul. A ver que no me manche que tengo todo manchado. Voy a echar un poquito de azul en medio. a ver que no coja más de la cuenta. Ahí. Vale. Vale. Muy bien. Es cuanto más meto el pincel más grande se hace el círculo. ¿Vale? Dentro de este voy a poner un poquito de amarillo y después un poquito de negro y vamos a volverlo vamos a intentar sacarlo en papel ahora a ver si nos da tiempo porque es que la verdad es que media hora se pasa muy rápido. A ver. Vale. Vale. También es importante ir cerrando las cinturas para que no se sequen. Y ahora vamos a darle una gotita de negro y tiramos del dibujo. Vamos a tirar del dibujo enseguida. Vale. Entonces bajamos aquí y ya podemos hacer ahora vamos a hacer una forma distinta vamos a hacer esta forma así esta forma así ya es ir cada uno jugando con las formas teniendo en cuenta que no estamos pintando en el agua estamos estirando el agua vamos estirando para que cree unas formas en concreto vale por ejemplo ahora quiero que tenga aquí unos celitos así vale pues este dibujo es un dibujo muy sencillo pero es para que veáis un poco pues la cantidad de cosas que se pueden hacer con esta técnica vamos a sacarlo ahora en un papel por ejemplo en este papel voy a dejar espacio cogemos el papel que es del mismo tamaño que la bandeja lo metemos dentro lo fijamos un poco teniendo en cuenta que no se debe sumergir y con mucho cuidado lo sacamos ha habido una parte que no se ha mojado porque no lo he introducido bien pero la pintura quedaría así vale tendríamos que dejarlo en vertical para que se secase si lo pusiésemos horizontal la pintura correría tenemos que dejarlo así para que seque y una vez seco lo que podríamos hacer es plancharlo una vez que lo planchamos pues quedan como estos dibujos que se hicieron antes por ejemplo este esto es una hoja que ya está hecha parecida a esta y una vez hecha está planchada entonces esto planchado es lo que puedo usar para luego hacer los trabajos que yo quiera como por ejemplo lo que hemos hablado de el scrapbook esos papeles son estupendos para hacer todo tipo de pues eso de diseños para hacer scrap como por ejemplo este y bueno pues la verdad es que no he tenido mucho tiempo me hubiese gustado hacer más diseños pero es que media hora se pasa muy deprisa cualquier respuesta que cualquier pregunta que tengáis nos podéis preguntar a través de LeCodeVintage en Instagram LeCodeVintage o a través del enlace de Pebeo las pinturas que estamos usando son las pinturas Marbling de la marca Pebeo ¿vale? y el polvo que usamos para echar en el agua y espesarlo se llama polvo Marbling y también es un polvo de Pebeo estas pinturas hunden muchísimo porque ya habéis visto que lo que hacemos es echar gotas tienen nueve colores pero estos colores los podemos mezclar como habéis visto y podemos sacar una gama muchísimo más alta de colores podemos hacer prendas habréis oído hablar de una técnica que se llama Swirling Swirling es una técnica que lo llaman remolino es una técnica en la que se meten objetos en agua y también se colorean es parecido a lo que estamos haciendo no es exactamente esto y a lo mejor un poco más adelante haremos otra demo para que podáis ver cómo es esta técnica nueva y nada os deseo espero que lo hayáis pasado bien siento que el tiempo haya sido tan poco insisto estos palitos son los que podéis usar que son muy fáciles de encontrar el polvo de Marbling y las pinturas que las podéis encontrar en las tiendas en las que vende Pebeo que en casi todas las ciudades de España hay y nada me alegro mucho haber estado con vosotros os tengo un placer y os mando un abrazo hasta pronto